Estamos convencidos de que una cultura abierta a otras realidades nos hará mejores, preparará mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas. La cultura y las artes generan empleo, inducen riqueza y negocios a su alrededor y en los lugares donde ocurren, promueven la cohesión social y la identidad, provocan a la creatividad y conducen la innovación. Por eso debemos apoyarlas invirtiendo recursos que son de todos en ellas, tal y como ocurre hoy aquí.